Mi búsqueda diaria Un devocional de Aiden Wilson Tosser que te ayudará a meditar en tu búsqueda de Dios. En Luz a las Naciones, Canal Cristiano de Comunicación, puedes escuchar cada día este nuevo espacio. Mi búsqueda diaria Para pasar tiempo en la presencia de Jesús, meditando en su Palabra. Buscad a Jehová mientras puedas ser hallado. Llamadle en tanto que estás cercano. 17 de Mayo Cuanto a la semejanza de los seres vivientes, su aspecto era como de carbones de fuego encendidos, como visión de hachones encendidos que andaban entre los seres vivientes, y el fuego resplandecía, y del fuego salían relámpagos. Ezequiel, capítulo 1, versículo 13 Leo en Ezequiel que los serafines se cubrían los rostros. Por otro lado, que, cuando Moisés se encontró ante Dios, se tapó el rostro porque le daba temor mirarlo. En el libro de Apocalipsis, Juan, el discípulo amado, cayó al suelo cuando vio al Salvador, y debieron levantarlo, casi de entre los muertos. Pablo quedó ciego en el camino a Damasco. Todos los encuentros con Dios han hecho que el hombre caiga postrado que no pueda ver. ¿Qué luz le cegaba? ¿Sería un rayo cósmico proveniente de algún planeta que explotó, o dos galaxias en colisión de las que tanto se habla? No, no y no. Mil veces, no. Era el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. El Dios que habitaba la zarza. El Dios que habita en la Shekina, en la presencia entre las alas de los serafines. ¿Qué fue lo que en los inicios de la iglesia bajó como viento potente, con un sonido desde el cielo, descendió como lenguas de fuego sobre cada uno de los que estaban reunidos? ¿Qué significaba? ¿Y qué significaría si no la marca de Dios que indicaba en su santo fuego? ¿Son míos? Quema en mi alma ardiendo. El fuego del amor celestial arde en mi alma. Es el Espíritu Santo. Gloria sea a su nombre. El fuego del amor celestial arde en mi alma. Delia White Oremos. Oh, Espíritu Santo, hoy quiero que en mi vida arde el fuego de la santidad, que me limpiará de la escoria de mi pecado y me llevará ante la presencia del Santísimo. Te lo pido en oración, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.